Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conservar durante mucho más tiempo el perejil y el cilantro. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conservar durante más tiempo las hierbas aromáticas, en concreto el cilantro o el cilantro y el perejil, que son dos hierbas aromáticas que comparten muchísimas propiedades. Bueno, botánicamente de hecho pertenecen a la misma familia, la misma familia a la que también pertenece el apio. Si os fijáis en el supermercado y encontráis ramas de apio y cerquita tenéis el perejil o el cilantro, os fijaréis que las hojas del lapio son prácticamente iguales en su forma y tamaño que las hojas del perejil. Se parecen un poquito más al perejil porque son como más puntiagudas, pero también comparten muchísima similitud con las hojas del cilantro. De hecho el cilantro y el perejil liso, porque también podremos encontrar perejil rizado, bueno pues comparten tantas similitudes cuando las vemos que si no nos fijamos bien es muy fácil que nos confundamos. Imaginaros que tenemos dos cajas, por ejemplo en el supermercado o en la frutería, que tienen las ramitas de cilantro y de perejil y no pone nada, simplemente están atadas con una gomita en manojos. Pues si no somos muy expertos nos puede costar mucho diferenciar uno del otro. ¿Y qué ocurre? Que el sabor es totalmente diferente y nos vamos a dar cuenta en el momento en el que lo añadimos a alguna receta y nos lo comemos. A nivel nutricional también tienen algunas diferencias, por ejemplo el cilantro, que también se puede llamar coriandro, se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Es decir, lo podemos utilizar para reducir la inflamación del cuerpo, algo que puede venir muy bien a aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad o que tienen alguna patología asociada a la inflamación crónica de bajo grado que ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando algo no está funcionando muy bien. Cualquier sustancia que añadamos con propiedades antiinflamatorias nos va a ayudar a tener un poco bajo control esa inflamación crónica. ¿Qué ocurre con el perejil? El perejil destaca sobre todo por su contenido en ácido fólico, en vitamina C, es una de las principales fuentes de vitamina C en la dieta, si lo tomamos crudo, fresco, porque el perejil no se añade en grandes cantidades y si además lo calentamos o lo cocinamos pues se producen pérdidas de nutrientes. Y la vitamina C es una vitamina termolabia, vaya palabreja, quiere decir que le afecta la temperatura y no se pierde del todo, pero sí una parte de esa vitamina C. Así que si vosotros queréis aprovechar esa propiedad antioxidante, la vitamina C es una vitamina con un alto potencial antioxidante. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a evitar la formación de radicales libres, bueno, no la formación, sino eliminarlos más fácilmente porque son un producto de nuestro metabolismo. Bueno, pues para aumentar la cantidad de vitamina C muy fácil, podemos espolvorear con perejil fresco o congelado que mantiene sus propiedades las recetas al final de la cocción, no antes. Cuando lo añadimos antes dan más sabor a la receta, cuando lo añadimos al final, el perejil o el cilantro, que ocurriría lo mismo, mantiene más su aroma y su sabor y nos da ese toquecito así un poco refrescante. Se pueden añadir en ambos casos, en ensaladas, en batidos, se pueden hacer infusiones, se pueden hacer cantidad de cosas con las hierbas aromáticas. Cuando las compramos, encontramos así, el manojo. En este caso es de perejil, porque no he podido encontrar cilantro. El día que lo encuentre os traeré los dos para hacer una comparativa y que aprendamos también a distinguir uno del otro y que no cree confusión. Y de paso igual añado alguna otra hierba aromática fresca y así las vemos como son en realidad. Bueno, estos manojos no nos los comemos de una vez, la mayoría de las veces, a no ser que vaya a hacer un pesto, que entonces sí que necesito una buena cantidad, pero la mayoría de las veces no. ¿Y qué hacemos con el resto? Pues lo tenemos que guardar y queremos que nos dure el máximo tiempo posible. La primera forma de congelar y probablemente una de las más útiles es la congelación. Ya os he enseñado en otro vídeo, lo podéis buscar en la lista de reproducción de congelación, a congelar el perejil. Nos vale exactamente igual, por supuesto, para el cilantro, porque es que son prácticamente iguales a la hora de conservarlos. La única pega que podemos encontrarle a la congelación es que el perejil se nos queda un poco más chuchurrío, más pochito cuando lo vamos a utilizar, pero nutricionalmente no se producen cambios, así que por esa parte podéis estar tranquilos. Cuando compramos un manojo de perejil, generalmente viene atado. Yo os recomiendo que no le quitéis la goma para conservarlo más fácilmente. Lo que sí podemos hacer es mirar un poco, pues que no haya hojas dañadas o que se estén poniendo amarillas que nos puedan acelerar que las hojas adyacentes, las juntas, se estropeen. Aquí, por ejemplo, tengo unas hojas que, bueno, tienen como si fuese una especie de quemadura, pues las voy a quitar y de esa manera, bueno, pues tengo un poco más limpio el manojo. Dependiendo de cuánto tiempo lleve desde que se ha recogido, no sé si se aprecia muy bien, se ve que está un poco lacio. Primera recomendación, en todos los casos, independientemente de cómo lo vayáis a conservar, lo primero vamos a espabilar ese perejil o ese cilantro para que las hojas estén mucho más lustrosas. ¿Cómo lo hacemos? Sumergiendo los tallos en un vaso con un poquito de agua. Y ahora os voy a explicar a qué me refiero con ese espabilar un poco a las hojas. Hace media hora, máximo una hora, he puesto este otro ramito en agua para que se aprecie la diferencia. Esta hoja, que la veis aquí toda tiesa, con su rabito bien estirado, está ya espabilada. Esto mismo les va a ocurrir a todas. Por aquí también veo que ya hay hojas que están absorbiendo ese agua que han perdido desde el momento en el que se han recolectado. Aquí todavía pues les falta un poco. Si dejáis 24 horas el ramito sumergido en agua, vais a conseguir que se ponga mucho más lustroso. Ese, vamos a decir, chute de agua que le hemos dado al perejil o al cilantro en su caso, nos va a permitir mantenerlo mucho más tiempo. Imaginaros que ya lo he tenido 24 horas, que ya están todas las hojas bien lustrosas y me molesta tener este tarrito porque no tengo sitio en la cocina o bueno, pues por la razón que sea. Y quiero guardar el cilantro o el perejil en la nevera sin que se me apoche. En este caso, cuando lo mantenemos en agua, hasta el momento en el que veáis el agua turbia, por aquí se ve mejor, se os va a mantener perfectamente. Llega un momento en que las hojas se empiezan a poner amarillas y en ese caso, ¿qué quiere decir? Pues que ya están empezando a sufrir un poquito esas hojas. Antes de que se os estropee todo el perejil, congelad lo que os queda en buenas condiciones. Pero ahora vamos a que queremos mantenerlo en la nevera. Bueno, pues lo vamos a sacar de este vaso que nos molesta y vamos a hacer lo siguiente. En este recipiente tengo un poquito de agua, porque claro, no tengo aquí el grifo a mano y de alguna manera me tengo que arreglar. Pero lo podéis hacer con el grifo exactamente igual. Un papel de cocina, un cuadradito, de los que solemos cortar del rollo, y lo voy a mojar, que esté bien humedecido con el agua. Y este papel lo vamos a utilizar para forrar los rabitos del perejil. En este caso, lo sacamos del agua y lo vamos a forrar. Vamos a ver si se ve bien con el papel. Hacia arriba y hacia abajo. Después de colocar el papel de cocina, vamos a cortar un trozo de film transparente para forrar ese papel y de esa manera mantener la humedad. Y una vez que tenemos ya todo el ramito bien humedecido, le mantenemos ahí la humedad, lo llevamos a la nevera. Otra de las diferencias que suele existir entre el perejil y el cilantro es, como os he dicho al principio del vídeo, el sabor. Y aquí hay algo que las investigaciones nos van aclarando ese rechazo rotundo que tienen muchísimas personas al sabor del cilantro. Y es que se debe a, bueno, una variación genética que tienen algunas personas que les hace rechazar o, bueno, aborrecer, podríamos decir, ese sabor. Seguro que más de una ocasión habéis escuchado a alguien, no, a mí no me gusta el cilantro porque sabe a jabón. Bueno, pues esa detección de ese gusto, ese sabor a jabón, está condicionado por la genética. Y no por probar más veces el cilantro, nos va a saber mejor. Así que, bueno, como curiosidad, creo que está muy bien también saberlo para no forzar a aquellas personas, imaginaros niños, que les forzamos a comer cilantro y que nos dicen que les sabe como si estuviesen comiendo jabón. Pues igual les causamos un rechazo a probar otros nuevos alimentos. Así que que lo sepáis, que tiene causa genética. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que no os estropee nunca más las hierbas aromáticas, ni el cilantro, ni el perejil, ni ninguna otra, porque se conservan fácilmente, congeladas y si las queremos más vistosas, pues al menos una semana nos van a durar con este método que os he enseñado hoy. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!